¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de 1414. A ver. Pasaron cosas. Y a pesar de ser feriado, hoy te vas a volver a calentar. Escuchá bien por donde voy. Vamos a hablar del tema Randall Rodríguez. En el día de hoy, Randall Rodríguez fue liberado para que abandone Peñarol y ya pase a ser parte de su nuevo club, Vélez Arfil. Esto es 100% información, no es opinión. Peñarol llegó a un acuerdo con Vélez Arfil donde Randall Rodríguez deja al club 300.000 dólares. Sí, 300.000 dólares. Y me van a decir, no puede ser, si, 300.000 dólares. Y el 25% de una futura venta. Con alguna cláusula media estúpida que si alcanza una cifra determinada se agregaría un 5% más y alcanzaría el 30%. Andá a comprobarlo. Aparte, es ese tipo de... Bueno, no voy a opinar todavía. Por ahora lo voy a informar. Bueno, Randall Rodríguez otro juvenil más que regalamos. Y qué vueltas da la vida, ¿no? Qué vueltas da la vida. Fijate que esta misma gente que hace esta gestión hoy es la misma gente que hace unos años atrás se quejaba por vender barato supuestamente a Pellistri. Se quejaban por supuestamente vender barato a Valverde, por vender barato a Nainton. El presidente, que se hacía el enfermo para no ir a los consejos, para darle puerta abierta y que el representante de Nainton se enterara de todo, de todo lo que pasaba dentro del club. este mismo es el que hoy regala a los juveniles. Claro como el agua, ¿no? No hace falta ni mostrar archivos. A veces que agarramos archivos y los cotejamos. Pero esto es claro como el agua. ¿Cómo pasamos a ser de los clubes que más vendían con niveles europeos, con una cantidad de guita anormal para lo que es la región, pasamos a ser Papá Noel con los regalos? La plata no nace de los árboles, ¿eh? Si no tenemos que vender, ¿por dónde va a entrar la guita? ¿Por las nagues de pollo? ¿Por dónde va a entrar la guita? No entiendo cuál es la estrategia financiera. ¿Por dónde va a entrar la guita si no es por los juveniles? Si no es por ventas. ¿Quién es el juvenil a vender? Porque el próximo a regalar, ya sé quién es, Damián García. Al que hace unos meses atrás tenían al representante declarando que no tenía para pagar un alquiler. Lo que pasa es que hay que empezar a pensar en el futuro. No se puede vivir el día a día. Porque cuando vos vivís en el día a día te fundís. vos tenés que pensar a futuro. La pregunta es ¿dónde es el ingreso o la estrategia económica donde entreguiste a futuro? Estamos perdiendo lo mejor que teníamos, las ventas de los juveniles. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Randall Rodríguez, 300.000 dólares deja el club y un 25% de una futura venta. Lo demás queda colgado en un hilo. Segundo tema. Segundo tema. Qué impresionante. Feriado, ¿eh? Feriado y te hacen apagar la estufa igual. Esta es información de una persona que está en México. ¿Está? tras confirmarse que el uruguayo se queda en el América. Qué noticia, ¿no? Brian Rodríguez se va a quedar en México. Esto tiene una muy buena parte. Se termina la novela. Se termina la novela. Pero esta novela tiene algunos capítulos bastantes interesantes. Hace unos días atrás escuché a una persona decir bueno si me preguntan por Brian Rodríguez todo depende de los dirigentes. El representante, ¿no? Y enseguida después que le hicieron la entrevista vino Novik. Si quieren saber de Brian Rodríguez si va a Peñarol o no hablen con el responsable que es Novik. Le tiraron un mierdazo a Novik. Claro, Novik en la entrevista nunca casó. Dijo, ay, sí, yo como dirigente debería hacerme el difícil para que el representante negocie conmigo. ¿Cómo te vas a hacer el difícil si no tenés un mango? O sea, que la estrategia de hacernos los difíciles es con plata atrás. ¿Quién va a poner la guita? El asunto es que era todo mentira de principio a fin. Resulta que el jugador se va a quedar en México, tiene que declarar en México por ciertos problemas personales, lo cual era todo más que imposible. Lo que pasa es que mentirle a la gente es gratis. Entonces, íbamos a empujar para que el Corinthians lo compre y después para que nos lo preste y encima nos hacíamos los difíciles. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese dado? Supongamos que se hubiese dado. El jugador está citado ahora a declarar. Informan los medios. ¿Qué hubiese pasado? ¿El jugador llegaba acá y de repente a los dos o tres días o cuando lo demandara la ley tenía que volver a México? Capaz que no iba. No se sabe. Lo cierto es que nosotros no evaluábamos esa situación. Nosotros estábamos enseguecidos en mentir. Y mientras tanto este mercado de pases se trata trajo a Batista. No se piensa traer un 5. Yo hay cosas que realmente me preocupan. Me pasa que vivo el día a día con Peñarol y no me importa solamente el hoy me importa el mañana porque como en toda familia hay cuentas que pagar. Las cuentas van a venir. la guita sale de un mismo lado y la gente es la misma. ¿Cuántas campañas de socios ustedes vieron para crear nuevos socios? ¿Cuántas promociones ustedes vieron para que Peñarol tenga nuevos socios? para que entre más guita el club ¿de dónde va a salir la guita? gastamos lo mismo entra menos esto nos va a dar menos en un momento es más gastamos más gastamos más porque esa baja que hubo de de los gastos del plantel esa famosa no hay que bajar los presupuestos del plantel esa baja de presupuesto del plantel se la metieron al básquetbol no hay una sola cosa que puedan mantener la verdad en un 100% ¿por qué le voy a creer que la economía está bien? si en todo lo que han hablado han mentido no se les puede creer en nada ahora hay un rumor que el supuesto jugador que Ruglio sigue es Tabó no yo la verdad que estoy esperando que se dé ¿está? estoy esperando que realmente se dé lo de Tabó para ver cómo lo cagan a puteadas hablaban de Avenatti hablaban de Avenatti dos días después sale jugador y dice no yo quiero ir nacional no penal no 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 se compran un circo les crecen los enanos no les sale una bien una no les sale bien porque actúan mal actúan mal hablaban de juveniles si no era Peñarol de Peñarol hablaban de cuidar la gente de bueno ahí tenés ensañamiento con la ciudad deportiva sale Gastón Rapírez y dice y la verdad que lamentablemente no podemos entrenar en los aromos donde nos gustaría entrenar porque nos sentimos mejor acá salen a estrenar o a decir que están estrenando un nuevo gimnasio funcional en la ciudad deportiva bueno eran las colchonetas que habían agarrado de los aromos y la pusieron abajo de la Henderson los jugadores cagados de frío se sigue esperando por ver el edificio que habían prometido en la ciudad deportiva acuérdense cuando esté llegando el último año de la carrera electoral te meten cuatro palos ahí un techo liviano ahí está el edificio sueño con ver a Abel Hernández y a Granger en el edificio de la ciudad deportiva no está el edificio no está Granger no está Abel Hernández bueno no sé si te alcanzó esto para pagar la estufa pero está la verdad está la verdad esta misma que gente que se quejaba por vender barato supuestamente cuando vendíamos a precios históricos acá la tenés regalando jugulines cuál es el sentido que tiene cuál es la estrategia económica de la ciudad deportiva si yo invierto algo es como tener una plantación la ciudad deportiva es una plantación no vos tenés la lechuguita las manzanas tenés por acá todas las hortalillas todo ahí todo divino y después ponés un taller mecánico para qué para qué lo pongo con este ejemplo irónico para que se comprenda porque no se no se no se no se entiende la estrategia financiera de dónde van a sacar la guita porque las deudas van a seguir llegando y las cosas se acumulan y algunos ya lo tenían que haber aprendido ¿no? vos no ves una estrategia con nuevas ideas para nuevos ingresos no ves estrategias para el socio no ves ni beneficios ni motivación para el socio no ves interactuar ni tratar de que la gente del interior esté cercana al club la gente del exterior ya les chupa un huevo ya sabemos que les chupa un huevo y eso es lo que son unos interesados por el voto y lo peor de todo que usan al club como trampolín y lo peor de todo es que acusan de su condición este video es para para reflexionar y pensar ¿eh? siempre se camuflan acusando por su condición todo lo que apuntan con el dedo es lo que son y lo peor de todo es que tienen de rehén al club señores y señores habrá que esperar veremos que sucede te pido que te suscribas al canal que dejes un comentario que dejes el apoyo para que este mensaje llegue a más gente necesito que vos acá compartas en tu grupo de whatsapp compartí en tus amigos compartí donde tengas acceso compartas para que este mensaje ¿ta? llegue a más gente y que de la verdad llegue a más personas ¿ta? esta misma gente que hoy que ayer se quejaba de vender barato hoy regala a los jugadores y ayer faltaba a los consejos de directiva ¿ta? dejándole lugar a los contactos de representantes para que se enteraran detalles de la negociación dentro del club y si estoy mintiendo que lo nieguen saludos